Ay Nicole, es que, no sé, a mí me salen, no sé en qué orden me saldrán Marvin, ¿y quién dijo a ti que yo juego para ser el mejor del mundo? Un juego puesto para pasar un rato, mi vida no depende del Free Fire Esto es solo por diversión Es decir, si quieres buscar y ver un Pro Player, este no es el sitio, vete y deja Yo juego para hablar un rato, para chilear A mí no me interesa que la gente diga, oh wow, Franklin juega muy bien Para dedicarle 50 horas al día del juego, qué hueva Mi vida tiene más cosas importantes que hacer que estar pegado a un iPad jugando Free Fire Bueno, pensé que era un enemigo, pero es Pandita que está aquí conmigo Hay gente por aquí, pero yo solo tengo armas de corta distancia ¿Qué hacemos, Pandita? ¿Para dónde vamos? La gente es muy ignorante, la gente cree que porque uno está verificado en el juego, uno juro es Pro Player Bueno, yo creo contenido, a mí no me interesa si soy bueno o no Solo creo contenido y ya Y me tumbaron ¿Cómo le hago para jugar? Cuando les paso código de equipo, entran y juegan, chicos Pandita es la que salva la escuadra, amigos La salvadora, la salvadora de la escuadra Hola Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida Puedo jugar contigo si logras entrar cuando te doy el código de equipo, sí Para ti, bala Ya se me arregló el Inter, ya voy a entrar, bueno A jugar bien, por favor ¿Cómo se puede suscribir o ser colaborador? Bueno, ahí abajito te debe de salir un corazoncito verde Presiona ahí ese botoncito y listo ¿Qué es medias lunas? ¡Galletas! ¡Denise! ¿Qué es medias lunas? Suena como nombre de una galleta o algo así Se me antojo comerme unas galletitas Lástima es que hasta el domingo puedo hacer eso Pues el único manco serás tú porque yo soy bien pro player Yo soy bien pro Bien propenso a morir cayendo Quiero jugar contigo hace como haces Que verte en el mote fácil Que no puede ser un motivo Se reiniciaron el Windows a panditas Pero panditas jugó bien Me gustó como jugó panditas Se la rifó, se la rifó Gracias por jugar chicos A ver, se viene una nueva escuadra Para los que quieran entrar a jugar conmigo El código de QO va a aparecer por acá Pero primero hay que llegar a los 1000 likes Si no llegamos a los 1000 likes, no Si no llegamos a los 1000 likes, no Entonces no Entonces no, entonces no Apoyen la causa Déjenle un buen like al directo Así como está haciendo Steven Matías Cristian Pedro Omar Dale Omar Deja el piqueo Y dale, dale duro, dale duro el piqueo Yo también soy pro Dice Vare Barragán Propensa a recibir cabeceros O sea que tienes que hacer movimientos insanos Y así no te vas a sentir hoja la cabeza ¿Ves? Cheila se volvió suscriptora Muchas gracias Cheila Si, pasame toidita, agrego Muchas gracias Muchas, muchas gracias Hemos No hemos llegado a los 1000 likes Ya llegamos El código de equipo es Noventa catorce Cinco catorce ¿Por qué estás brava, Lina? ¿Qué pasó? Oh, wow Oh, wow Oh, wow Tenemos toda una escuadra De maestros Maestro una estrella Maestro dos estrellas Y maestro dos estrellas Eso es de maestro, ¿verdad? Maestro Magistrales, pues Una escuadra magistral Vamos a ver Si con esta escuadra magistral Logramos hacer un bulla Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, listo, ya tengo tu ID, Sheila Puro campero, digo Maestro Uuuuuh Uuuuuh El 17 mayo que me suscribí a una gente Muy escucho, muy útil Muchas gracias por ver su suscripción Ok, ok Muy bien, muy bien Hola, ¿puedo jugar en el directo? Yes No, voy al código de equipo ¿Puedo jugar en el directo? Rainer Rainer Hola, Nicole Castro Si, si puedo agregarte Tienen insignia de fan destacada Ay no, otra vez bermuda Que flojera Vale Son las cuatro y media ¿Qué? Para mañana cumplo los 30 Ojito ¿Y qué vas a hacer para celebrarlos? Ay amigos Va cayendo demasiada gente por aquí Creo mi Mi final es placer Ay Dios mío No tengo ni un arma